...proceso de la reclamación que sostiene sobre tierras de la hacienda El Cebu en el municipio de Pateri. Por lo cual es la denuncia que usted reitera ante las autoridades sobre la situación de un apoderamiento ilegal de tierras en esta zona. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo que pasa es que esa apropiación es porque le prestamos 5 hectáreas al finado a Río Chávez, que era el alcalde en 1993. De ahí para acá, él lo mataron en la finca cuando era alcalde. De ahí para acá todos los alcaldes empezaron a regalar los lotes en campaña. Han construido lo que es el CAI de la Policía, el Parque Extremo, las Aguas Negras y donde está el proyecto de Villacarito por parte de la gobernación con el municipio de Pateri. Originalmente esos predios, ¿a quién pertenecieron? A mi abuelo Conchoía, José Concepción Díaz Camacho. Él lo mataron en la finca y esa finca le tocó a la señora Miriam Vargas de Hida, que es mi abuela, la dueña de eso y eso aparece en la escritura. Y eso está con la resolución de INCOER desde 1983 y la escritura es de 371 hectáreas. En total le quedan a mi abuela 143 hectáreas, que son las hectáreas que el municipio tiene en propiedad. ¿Pero ella ha venido haciendo cesión o venta legal de parte de esos terrenos? Esos terrenos donde ha construido la gobernación y la alcaldía, eso no han entrado en venta. Las ventas han nacido hacia el lado del río Ariporo y eso ya es el desenglobe. A ella le quedan 143 hectáreas, lo que le aparece en registro. ¿Y cuáles son las construcciones que la alcaldía, sucesivas administraciones y la gobernación han desarrollado ahí? Pavimentación que están haciendo en el barrio La Esperanza, el salón comunal, el CAI de la policía, el parque extremo que lo han hecho en la propiedad, que eso es propiedad privada de la finca del CEU. Pero eso lo que están haciendo es prácticamente invirtiendo plata al Estado en propiedad privada. Nosotros pagamos impuestos desde 1983 y este año nadie quiere pagar impuestos porque está en una tarea muy alta, pero nosotros tenemos los residuos de impuestos y todo eso y en todas las casas que han construido en los terrenos, nosotros que hay más de mil casas que la alcaldía ha hecho escrituras por encima de la escritura de mi abuela. ¿Y qué otros barrios se han desarrollado ahí en ese sector? Entra parte del barrio El Panorama y todo el barrio La Esperanza y lo que es Villacarito y hay para abajo terreno hasta las aguas negras, que eso pertenece al CEU, eso pertenece a la finca del CEU. ¿Usted ha instaurado denuncias en todas las entidades correspondientes? Yo he pedido denuncias, puse la que en la Procuraduría, no me contestaron. Bueno, esta es la fecha y yo le hice una petición al procurador y desde el 2021 esta es la fecha y no me han dado respuesta. Y voy a, puse la queja en la Procuraduría General de la Nación en Bogotá, la doctora Margarita Cabello, y de ahí para acá ella asignó un procurador penal de acá y él no ha ido. Me puso a la persona de Paz de Iariporo y la persona lo único que me supo contestar, dios, ¿usted es un queoso? ¿Usted no es el dueño de esto? Y no fue más las preguntas que ella me ha contestado, la persona como procuradora del municipio. Es decir que todos los desarrollos urbanos, todas las construcciones institucionales, todo el desarrollo que ha tenido Paz de Iariporo en esos terrenos, es ilegal porque son terrenos de una propiedad privada. Eso es propiedad privada, eso es plata del Estado mal invertida, donde se están pagando impuestos, ellos pertenecen al CEU, y ha tratado de llegar a un acuerdo con los alcaldes, que lleguen a un acuerdo pacífico, de amistad, sin necesidad de eso, y eso no está la cantidad de plata porque eso está valorado por peritos en la fiscalía, en 20 mil millones de pesos cuando el Estado no tiene, para el municipio no tiene para pagar eso. Y aún no ha tratado de llegar a un acuerdo y no quieren, lo único que decían es que ellos no tienen nada que ver de eso. ¿En este momento por cuánto les llegó el impuesto? El impuesto ahorita llegó casi por 20 millones de pesos, cuando nosotros no estamos disfrutando la tierra, ni que era cultivando ni nada, eso lo estamos pagando impuestos, y hay casas en ese terreno, y hay casas que pagan impuestos y otras que no pagan impuestos. O sea, es un desorden total. Un desorden total porque hay unas personas que no tienen escritura, y otras que los alcaldes que han pasado han hecho escritura, por encima de la escritura de mi abuelita. ¿Y ustedes han iniciado procesos judiciales o jurídicos contra la administración municipal? ¿Ese tema cómo está? ¿Han demandado para solicitar que se aclare la propiedad del terreno? Se le ha puesto una demanda penal y está la fecha y no han contestado nada. Supuestamente el año pasado la llevaron el 12 de febrero del año pasado y no llegaron ni nada. Entonces, el proceso está en la fiscalía, la denuncia se puso en la fiscalía 18, y la fiscalía 18 murió y se lo pasaron a la fiscalía 37. Pero después de la fiscalía habían dicho que la habían mandado a la fiscalía 13 acá, y yo vine a la fiscalía de Yopal a la 13 y nunca llegó ese proceso acá. ¿Cuántos eran las hectáreas originales del predio? ¿Cuántos ha vendido o vendió su abuela? ¿Cuántos se dio voluntariamente? ¿Y cuántas serían en el área ocupada ilegalmente por la administración municipal de Paz de Ariporo? Por la administración de Paz de Ariporo, aproximadamente mi abuela vendió 200 y pico, porque eran 371 hectáreas a la finca del CEU. De esa finca del CEU se les contaron 230 y algo hectáreas, porque fue 220 y algo, porque le quedan a ella 143 hectáreas. De esa 143 hectáreas nosotros no disfrutamos, solamente el casco de la finca es lo único que ella tiene. O sea, en este momento la ocupación y el aprovechamiento de la finca que hacen ustedes es más o menos de cuánto espacio? Aproximadamente casi una hectárea es lo único que tiene mi abuela, el resto todo lo tiene el municipio. ¿Y se considera entonces una invasión por parte de la administración municipal? Es una invasión por parte de la gobernación, y yo he tratado de llegar hasta con los gobernadores, cuando estaba William Pérez, Raúl Flores, el senador que está ahorita, que era Alirio Barrera, con ellos ha tratado de hablar y nunca me atendieron, antes me botaban los carros por encima, pero nunca quisieron llegar a un acuerdo y asentarse con uno y colaborarle. Mi abuela es una persona de 86 años, ella no tiene dinos, solamente eso es lo único que tiene, a ella le hicieron daños psicológicos mentales porque ella no aprovecha las tierras de ella. O sea, de 370 hectáreas que tenía quedó reducida prácticamente a la casa de la finca. No es solamente ella, lo único que disfruta es el casco de la finca, no disfruta nada más. Sí. ¿Usted ha recibido algún tipo de amenazas? Nos comenta que tiene una protección especial frente a esa situación de estar reclamando su propiedad. Sí, yo la tengo la protección y a mí no me ha cumplido la policía, cuando quiere van, cuando no, no van a hacerle la visita a mi abuela. A mi abuela es una persona que le ha llegado gente encapuchada, bien vestida en carro, a amenazarla que sigue con el proceso, la van a matar. Entonces, no hay protección por parte ni de la policía. Aquí me le presenté al coronel, nunca me quiso atender, lo mismo al mayor, tampoco me quiso atender. Entonces, un día me llamó una capitana de derechos humanos de acá, desde el comando de policía, de Yopal, antes estaba brava, entonces no entiendo cuando yo tengo mis derechos, yo no estoy peleando y la protección. Si me llega a pasar algo, yo no he tenido nunca enemigos. A los únicos que les puedo echar la culpa, que le pase algo a mi familia, son a los desalcaldes y a la alcaldesa, porque no han creado llegar a un acuerdo pacíficamente de aceptarse a negociar con nosotros. ¿Se han solicitado desalojos cuando se han iniciado las construcciones en esos predios? A nosotros nos han... Fuimos una vez a coger tres lotes y la policía llegó y nos arrancaron los palos, nos tumbaron todo, pero otras personas ahí construyen y no les dicen nada, cuando los verdaderos dueños no nos dejan construir ni un lote. O sea, ustedes prácticamente se convirtieron en invasores dentro de sus propias tierras. Sí, prácticamente nosotros vamos a invasores en nuestra propia tierra, más no, más no, nosotros no disfrutamos de las tierras. ¿Qué solicitud concreta y clara le están haciendo ustedes entonces a las autoridades frente a este caso, señor? Nosotros le hemos pedido apoyo al presidente Petro, él es la única persona que nos ha ayudado en este momento, nos han mandado a la fiscalía y a la fiscal general de acá de Casanare, y ella volvió y mandó el mismo proceso para allá, para la fiscalía 37, y ahí nos tienen, para acá y aquí para allá. El presidente a una orden, el fiscal general a la otra, y no se ve ningún movimiento de nada. ¿Usted no tiene asesoría legal para iniciar de pronto algún proceso de restitución de la propiedad de su bien? Sí, nosotros ya, yo ya tengo mis abogados, están en eso, pero estamos esperando, pero es que yo he tratado de llegar a un acuerdo sin necesidad de abogados, a sentarnos a negociar, para que mi abuela tenga al menos una vejez digna, porque ella no está disfrutando de nada. Lo único que ha tratado yo es de llegar a un acuerdo y a sentarnos a negociar. ¿En este momento quién está velando por las necesidades de su abuela? ¿Quién está pendiente de ella allá en la finca, por ejemplo? Por ejemplo, un tío que la acompaña, pero él es enfermo, y yo cuando paro allá, cuando estoy allá, me estoy con ella, pero ahorita está mi mamá acompañándola, y mis tíos son los únicos apoyos que ella tenía.